Con su venia, señora presidenta, compañeros diputados y diputadas. El voto, aunque el día de hoy parezca algo inherente y natural en la sociedad mexicana, es herencia resultante de la lucha y el sacrificio que hicieron mujeres desde el siglo XIX para defender sus derechos y materializar sus ideales de libertad y justicia. Sin embargo, esta lucha no fue simétrica. Si bien las mujeres hemos sido parte fundamental en la construcción del Estado mexicano, nuestra voz no hacía el mismo eco cuando luchábamos por sufragio efectivo, no reelección. Estuvimos ahí, luchando hombro a hombro, pero cuando se obtuvieron las demandas revolucionarias, nosotras quedamos excluidas. Nuestra voz, nuestras libertades y nuestros derechos quedaron silenciados. Soldadas, periodistas, maestras y miles de mujeres, más bajo el liderazgo de Hermila Galindo y Elvia Carrillo, se levantaron valientemente para exigir un cambio. Uno que parecía radical, pero era profundamente humano, reconocer a las mujeres como ciudadanas y garantizar su derecho al voto. A pesar de que nuestras voces y nuestros reclamos continuaron sin ser escuchados durante años, nuestra lucha no paró hasta que en 1953 se nos permitió gozar de una ciudadanía plena, pero no como una concesión, sino como un resultado de tantos años de lucha. Por eso hoy conmemoramos nuestro derecho al voto, conmemoramos a todas las mujeres que dieron su vida. A esa lucha, a cada batalla, a todas las que hicieron posible que en esta legislatura tengamos el mismo número de asientos que nuestros compañeros. A todas las que permitieron que nosotras, tú y yo, y que nuestras hijas tengan cada vez más espacios donde participar. Pero a pesar de este gran logro, aún hay muchos lugares donde las mujeres no podemos participar. Hay muchos lugares donde las condiciones no son iguales y en donde sigue ejerciendo violencia política sobre nosotras. Les quiero contar el caso de nuestras compañeras Ruperta Nicolás de Ileanenco Guerrero y Citlalia Maya, presidenta electa en San Pedro Tlaquepaque. Dos mujeres inteligentes, valientes y con la convicción para hacer un extraordinario trabajo en sus municipios. Pero nuevamente son víctimas de sus adversarios que las quieren mantener fuera del juego. Es indignante que compañeras de oposición defiendan esos atropellos, porque más allá de colores, somos mujeres y tenemos que mantener la unidad si queremos lograr una participación auténtica. Sé lo que le debemos a las personas, a las mujeres que batallaron antes de nosotros. Esas mujeres a las que ahora representamos y a las mujeres que tendrán la oportunidad de representarnos en unas generaciones más. Nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras hermanas. Pero, eso sí, si en aquel momento nuestra lucha no paró, tampoco parará ahora. Si queremos una verdadera celebración, no basta con que tengamos derechos para ir a votar. Necesitamos ocupar cargos iguales a los de los hombres. Necesitamos jerarquías. Necesitamos tener el acceso que tienen nuestros mismos compañeros de aquí, de San Lázaro. Las mismas oportunidades para estar al frente de las mismas presidencias en las comisiones. En la batalla estaremos las mujeres presentes. En la bancada naranja conmemoramos con mucho orgullo esta lucha de miles de mujeres que dejaron sus ideales para que en la posteridad sigan más mujeres aquí. Que a mí me permitieron ser la primera mujer presidenta de San Pedro Tlaquepaque. Gracias a ellas y por ellas, un aplauso para todas las mujeres que estamos aquí el día de hoy. Porque sabemos que sólo lograremos, en la medida que nos pongamos las mujeres al centro y se respeten nuestros derechos, seguiremos en pie de lucha. Vivan las mujeres de San Lázaro. Gracias.